Te presentamos tres inteligencias artificiales que van a ayudarte a buscar información o dar instrucciones de redacción. Chat GPT. Responde preguntas, genera textos y resúmenes. Perplexity IA. También responde preguntas, pero te da la fuente de donde se sacó la información. Write Sonic. Busca artículos en internet del tema que quieras y te da los pasos para escribir tu propio artículo.